bueno chicos me parece bien lo que han hecho me refiero en plan en youtube a la hora de dividir cosas por ejemplo vamos a mi canal en mi canal como vemos de dividir por secciones por ejemplo los vídeos los shorts indirectos porque antes tú lo tenías en plan todo acumulado en vídeos antes ibas a vídeos te encontrabas aquí 500 que subía 500 directos que hacía y ahora está más dividido porque das a vídeo dices bueno aquí hay un vídeo me parece aquí buena idea que lo quiero tener dividido para encontrarlo mejor también porque tú a lo mejor quieres encontrar un vídeo pero tienes un montón de son antiguos o directos antiguos porque esto también ha pasado que tú quieres encontrar un directo antiguo y dices vale aquí tengo mis directos de probando la primera actualización del ford night el cumpleaños aquí mira aquí tenemos lo de la temporada de ford night aquí lo de falais el directo este que hicimos aquí probando cosas también jugando entonces pues me parece muy 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 bien que hayan hecho dividirlo esto para encontrar mejor no quiere ver un vídeo si no quieres ver un directo con directos antiguos o dices bueno este canal se dedica a sol pero también sube vídeos entonces mira aquí tengo mejor colocados lo son entonces me parece muy 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 bien cómo se dividen las cosas en plan vídeos o y directo esto estaba antes lista de reproducciones y todo eso así que me parece muy bien a la hora de dividir este tipo de cosas porque youtube sabe que gente utiliza tres tipos de cosas para ganar seguidores entonces hay gente que dice bueno me gusta ver vídeo largo de ocho minutos pues pongo vídeo quiero ver source pues estoy aquí a sol para decir bueno este chaval vamos a quitar directo este chaval me gusta de sus directos pero no sus vídeos pues más dividido entonces así que eso me encanta como lo hace y ahora ahora de dividir este tipo de cosas y me va a ser un y a lo mejor hay gente que le gusta los vídeos hay gente que le gusta los shorts y hay gente que le gusta los directos y y todo eso me parece muy muy bien a la hora de dividir las cosas y todo eso es como imagínate en instagram en instagram creo que es así lo mismo en instagram qué narices porque me sale esto para ti instagram en instagram tienes esto Tienes Como esta división Este es mi Instagram Y tiene dividido aquí Rails Se divide así No quiero un Rails Quiero publicaciones Entonces en general Pues igual O sea En plan quiero ver todas las publicaciones Quiero ver solo los Rails Pues aquí tienes Bueno Aquí he dividido todo Así que Aquí tenía dividido todo Así que Muy bien O sea lo que digo yo Que me gusta más Meterme en un canal Y ver Que Youtube te organice En plan esto De decir Vale Vídeos Quiero ver un vídeo De cuatro horas O tal Quiero ver un short O sea Quiero ver un short Aquí Buah Mira el proti De rascafangos Un directo Antiguo Decir Mirad Llegando a nivel 100 Temporada 5 De Fortnite Ese tipo de cosas Así que Mira que Fue Champions Cuando eran 30 partidos Y Y todo eso Así que Dar like Suscribiros Y Y nos vemos Adiós G Gracias.